Fumando mota sigo yo aquí, no me levantes del trono que ya no estoy patín Venían bravos, llevaron la de San Quintín, sabes quien maneja mi equipo es el Trintín Otro calaña clase, Jean-Pierre Papin, desnuda tu banda, rap y tiro lo lean Defiendo a los míos, siempre estilo más teen, por algo desde crío me llaman Zulu King VMC Squad, Dike La Prim, llevo muchos años ya luchando en el ring No frenes nunca, Steve McQueen, mi escuadra férrea, smoking drink Te hago la mezcla como el profesor Frink, sin mucha diferencia pa' que te quede clean Siempre he sido referencia como el Madrid Karim, salud para mis joyas, el Zaka Jaquín Si se complica el party salvo y resuelvo sin, ningún problema primo, sabes somos así Nunca he sido de oír y mucho menos de hablar, alguna vez se me ha cruzado y he reventado algún par La mía vita lo dije, es un malabar, tiran los dados, confiar en el azar Por mucho que queráis no me vais a atar, juro por el papa que yo salgo a matar Clic, clac, no podrán, toyacos caerán, son muchos años los que llevo aquí, mam, bam, bam Desaparecen, se van, esos toyacos que cantaban, ahora dónde están Esto suena gordo como el tío Phil, leal es mi gente como seguidor de Amphi Las leyendas dicen, segundas partes no son buenas, ella se equivocaba, cata y hasta crema Potro no frena, dame fuego sin mecha, tres izquierdas sobre loma, cuidadín que se estrecha Primavera escarcha, rocío niebla, en la encrucijada pero este no tiembla Andando por la cuerda y no se tambalea, pero es verte morena y mi mente se marea No hay manera, la situación se envenena, mi alma sí que brilla ahora como la patena Bendiciones pa' colegas y familia que esta entrena, me pongo a recordarlo y rápido me entra la pena Benita pena, maldita sea, batea, canseco, golea y orguea Yeah No hay manera, la situación se envenena, mi alma sí que está en la encrucijada No hay manera, la situación se envenena, mi alma sí que está en la encrucijada